Como Centro Meteorológico Marítimo de la Armada de Chile en Valparaíso, hemos emitido un nuevo aviso de marejadas de dirección suroeste, el cual comprende desde el Golfo de Penas hasta Arica, incluido el archipiélago de Juan Fernández. Esperamos que estas marejadas se presenten a contar del día lunes 6 de mayo y se mantengan por lo menos hasta el día jueves 9 de mayo. Se espera también que los horarios de pleamar o más alta marea estén dados entre las 9 y las 12 horas. Este es el aviso número 15 en lo que va del año y por el momento nos reúne las características para ser categorizado como marejadas anormales. Como siempre, la Armada de Chile, a través de la autoridad marítima, insta a la comunidad a actuar con prevencia cautela, respetar las normas de seguridad establecidas por la autoridad marítima, no ingresar al mar con un aviso de marejadas y tampoco desarrollar actividades náuticas y deportivas sin la debida autorización. Capitán de Corveta, Felipe Riffo Espósito, jefe del Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso. Capitán de Corveta, Felipe Riffo Espósito, Gracias.